En cíclica del Papa Francisco, Laudato Si, de la conversión ecológica. Les invito a los cristianos a aprender de la reseña que en sí el Evangelio enseña al ver su modelo humano y cambiar de un modo sano nuestra forma de pensar para sentir y entregar al cuidado de este mundo un ejemplo más fecundo más que de ideas hablar. Si tanto se multiplican los desiertos exteriores, los desiertos interiores primeramente se ubican en nuestro actuar y practican daños contra el medio ambiente, no hay que seguir la corriente a campañas ideológicas, la conversión ecológica es posible y es urgente. Gracias por ver el video.